Buenas tardes, soy Torzortali, como ya sabéis, y en este vídeo os traigo lo que sería la calibración de la Delta con el firmware Edge que hemos metido en el vídeo pasado, ¿vale? Como ya podéis ver aquí en la pantallita, yo ya prácticamente la tendría hecha, pero bueno, volvemos a hacerla otra vez y ya estaría, ¿vale? Os voy a comentar un poquito los comandos que tenéis que usar y la orden que tenéis que seguir, ¿vale? Para que tengáis más o menos éxito en calibrar esto. No comenté en el vídeo pasado una cosa bastante importante que se quedó en 300, que era el tema de la altura máxima de lo que es la impresora. Y no lo comenté, pero vamos, de todos modos, lo que tenéis que hacer es, en la tarjeta SD vais a tener solamente el config y el firmware pin en minúsculas, lo metéis en la smoothie, o sea, la mks, la reiniciáis y ya una vez completado el flasheo tendríais el config txt y el firmware cur en mayúsculas. Bueno, una vez conectamos la impresora al front interface, lo primero que tendríamos que hacer lo primero sería un M500, ¿vale? Para que nos guarde lo que sería el config over ID, ¿vale? Vale, pues ya tendríamos el config over ID, podríamos verlo con M503 igualmente, ¿vale? Y lo que tendríais que hacer es aquí, por ejemplo, bueno, ya veis que yo ya lo tengo calibrado, ¿vale? Y el grid también lo tengo calibrado. De todos los modos, no sé si os acordáis, en el vídeo pasado estuvimos hablando de lo que serían los X, alfa, beta, gamma, trim, eso serían los N-stop, digamos, de software, ¿vale? Aquí lo veis editado y tal. Vale, aquí también tenéis lo que sería la potencia de los motores, ¿vale? ¿Cómo editáis estos valores? Pues muy sencillo, cogeis esta línea, la copiáis, vais abajo y ya editáis. Si el X lo queremos el 0,9 miliamperios, o sea, el 0,9 miliamperios, 900 miliamperios, 900, y el A, que sería el expulsor, y tal. Vale, sin ir más lejos, sin ir más lejos, vamos a intentar calibrar. Ah, bueno, y lo que tenéis que tener en cuenta el maxz, ¿vale? Eh... Que la podéis editar también así. O sea, medís más o menos del homing cuánto hay y lo dejaríais ahí. Bueno, sin ir más lejos, sin mucha más demora, voy a consultar una cosita para confirmaros el valor que había que editar antes. Vale, antes, o sea, en el vídeo pasado no lo hicimos. Oh, se me olvidó a mí. Y por ejemplo, ¿dónde está? Por ejemplo, en el apartado de endstops, en el apartado de endstops, donde teníamos endstop enable, tal, 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 los estos, había alfa max 0, beta max 0 y gamma max. El gamma max sería lo que sería la altura nuestra. Me parece que estaba puesto en 300. Según la impresora que tengáis, lo que tenéis que hacer es subir arriba el hotend, arriba del probe, arriba del todo, medir con algo desde el centro de la cama hasta el hotend. Más o menos esa sería la altura en zeta. Medís eso y lo ponéis en gamma max y ese valor. Guardáis, metéis el firmuare pin y el tal y lo que dije antes. Vale. Pues sin ir más lejos, chicos, vamos a ir a calibrar. Los comandos serían. Calibra 1, lo primero que tenéis que hacer es un M561. El M561 lo que hace es borra y deshabilita lo que es la grid anterior. Vale. M561. Lo pone allí, si no os lo pongo yo aquí. M561. Lo desintro y ya lo borra. La segunda, o sea, veis que aquí yo tengo los botoncitos. No sé si os aparece lo que pone en el este, pero vamos, yo os lo voy diciendo. Vale. Tendríamos que hacer un G32, guardaríamos, haríamos un G31, un M374 y un M500. Pero vamos, vamos a ir por partes. El G32, G32. En el G32 lo que voy a hacer es, a ver si se ve por aquí. Lo que voy a hacer es medir primero dónde está la cama y hacer lo que serían las torres. Ajusta las torres. Este método es bastante más sencillo, digamos, que el otro porque no tarda en nada. No tarda, no tarda. Solamente hace lo que serían los endstops digitales, digamos, por software, los trims, el Delta Radius. Luego hace lo que sería un mapeo de lo que es la cama y guarda dicha grid. O sea, dicho mapeo lo guarda. Y cada vez que iniciamos la impresora y tal, carga dicha... dicha... Y ya está esa. ¡Joder! En el mapeo. Bueno, pues como veis, está haciendo los ajustes. Está ajustando tal. ¿Veis? Tendr Probe 0 tal. Está mirando T1, T2, tal. ¿Veis? Ya lo tendríamos. Calibración completa. Guardamos con M500. ¿Vale? M500. Muy bien. El siguiente paso que tenemos que hacer es el G31. El G31, el G31, lo que hace es hacer lo que es la... Lo que he dicho antes, el mapeo, el grid. ¿Vale? Va hacia el centro. ¿Vale? Y está haciendo el mapeo completo de lo que sería la cama. La superficie total. Igual que os dije en el primer vídeo, es bastante importante que el LensTop sea bueno, que sea de buena calidad. Que tenga la buena receptabilidad. Cuanto mejor esté, mejor calibración tendríamos. Voy a darle un poquito a esto. Bueno, como veis, está solamente... Veis aquí las coordenadas, donde está tocando y todo. ¿Vale? Y ya tenemos el Probe complete. Completo, o sea, Probe completado. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora mismo es... El siguiente paso sería ejecutar el comando M374. El M374 lo que hace es guarda en la SD lo que sería la Delta Grid. Guarda un archivo en la SD de la Smoothie o en la Delta Grid. ¿Vale? M374 y después vamos a hacer un M500. Vamos a hacer un M500. Así. Y ya estaría. Ya estaría la calibración. Es tan sencillo como esto. Si podemos... Si vamos a leer... Si hacemos un M503, por ejemplo, Podemos ver toda la calibración que se ha hecho. ¿Vale? Y también podríamos ver aquí Que se ha cargado el Load Sabed Grid. Que lo están, digamos, cargando siempre. ¿Vale? Siempre que iniciamos la máquina va a grabar Dicha... Dicha... Tengo un lapso sentado y que no veas. Vamos. Ahora lo tendríamos que hacer Que hacer lo mismo que la vez pasada. O sea, que en el vídeo pasado. Haceríamos un home. Quitaríamos el probe. Si tenéis una copla de probe O si tenéis como yo, que tenemos el... El hotend de quita y pon. Y lo que haríamos es lo siguiente. Vamos, eso lo repito para que quede un poquito constante. Hacemos un home. Vamos a, por ejemplo, al G0, Z10. G0, Z10. Nos situaríamos en el centro a 10... Sí, a 10 milímetros de la... De la cama. Y vamos a ir... Iremos bajando poco a poco con el papel. ¿Vale? Yo ahora mismo os hago una prueba Con el mismo probe Porque yo no tengo el tiempo para... Para poner... El hotend de quita. Y os quiero... Subir el vídeo para que tengáis prácticamente... El tutorial más o menos completo. En los tres vídeos que es top Ya podéis ver más o menos como se mete... El firmware. Como se configura el TXT. Y como se calibra de esta manera nuevo. El viejo ya lo tendríais. Entonces, lo que tenemos que hacer... En este caso, no sé si lo podéis ver... Está bastante más alto. Bueno, pues no pasaría nada. Lo que haríamos sería... Bajar poco a poco... ¿Vale? Bajamos de 10 en 10. Luego de 1 en 1. Y luego de 0 en 0, 1. ¿Vale? Cuando, por ejemplo... ¿Veis que roza un poquito? Lo que vamos a hacer es un M114. Y esto... ¿Vale? El Z lo que nos interesa. El Z que tenemos en 0, 2... O sea, 0, 20, 50. ¿Vale? Se lo tendríamos que sumar a... Este valor. Que sería el... M665Z468. Sería el... M665. Lo cogemos, lo podemos copiar de aquí. Lo pegamos abajo. Y tendríamos que sumar... El... Si es en negativo, tenemos que sumar. Si es en positivo, tenemos que restar. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que hacer el 468,373. Más 0... Más 20,5. Y el resultado lo editaríamos aquí. Vamos a ver si lo hacemos en un momentito. A ver, esto es... 468, 373 más 20,5. Sería 488... 488, 873. 488, 873. ¿Vale? Esa sería lo que sería la altura máxima que tiene nuestra impresora. Que sería desde el... O sea, ahí sería la altura máxima. Bueno, la altura máxima de impresión no. La altura máxima de la impresora. Entonces, guardamos con M500. Siempre guardamos con M500. Hacemos un home. Y comprobamos. Volvemos a bajar. Por encima. O sea, hemos hecho un G0, Z10. Plata. Se ha guardado... Se ha ido... Prácticamente vamos a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Donde se rozaba un poquito. Y eso nos ha quedado la altura perfecta. Ahora mismo calentaríamos. Meteríamos filamento. Y todas las pruebas que hay que hacer. El cubo vacío. Con el perímetro que salga del mismo grosor y tal. Tamaños y tal. Pero bueno. Eso ya en el próximo vídeo. Os lo iré... Os lo iré diciendo más o menos... Los pasos que tendríamos que seguir a la hora de calibrar la calibración fina. Esto es la calibración, digamos, en bruto. Se calibra lo que es la planicie y tal. Las torres y que todo está bien. Y luego tendríamos que hacer una calibración de que la pieza dé por todos los lados la medición que debe dar. ¿Vale? Pues eso ya en el próximo vídeo. Próximo tutorial. Lo solucionaríamos. ¿Vale? Pues nada más. Espero que os haya servido. Que os ayude. Que os quite las dudas. Y si no, ya sabéis dónde me encuentro. En Telegram de Retali. Todo junto. Y por donde sea. Que nada. Yo os puedo desear una mano. Encantado de ayudarles. Y... Hasta la próxima. Hasta luego.